Ah, este de nada, es el con el malo este. ¿Nicolas K? Es la delicia, joder. ¡Au! Ves a pavos corriendo por ahí, tío. ¡Oigo, aún no se ha caído! ¡Toma, le he roto el tobillo a uno! ¡Oigo, se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Qué buena! Bueno, pero si se están cayendo las cosas por ahí arriba, tú. Las estoy tirando yo. Toma. ¿Vuestro Franco lleva mucho, tú? Eh, Guasón, ¿tu Franco ha llegado mucho? Sí, ya está. Es la misma que la tuya. Joder, pues una puta mierda, entonces. Hay uno que no sabe ni por dónde ir. ¡Uy! ¡Uf! Cabaní, yo creo que tampoco se ha caído. ¿Dónde está cabaní? ¡Ahí va, se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Pá mí! ¡Oh! ¡Oh, Nicolás! ¡Oh!